Esta tarde se celebrará la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Calamocha correspondiente al mes de noviembre a las 6 de la tarde en el Salón de Sesiones del Consistorio Calamochino. Entre los asuntos del orden del día está dar cuenta de la modificación presupuestaria número 6 barra 2020 de generación de crédito, la aprobación inicial del calendario fiscal 2021, dar cuenta de las modificaciones presupuestarias número 7 a 10 del año 2020, la aprobación inicial de modificación presupuestaria número 11 barra 2020, crédito extraordinario, así como la aprobación de permutas entre adjudicatarios de lotes de aprovechamientos comunales de laboreo y siembra para el periodo 2020-2025, entre otros asuntos. Al ser una sesión ordinaria habrá tiempo para mociones, propuestas, ruegos y preguntas. Podrán seguir la sesión en directo en Calamocha TV y en todas nuestras plataformas a partir de las 6 de la tarde.